¡Vamos a bailar, cerrando pareja a todo el mundo! ¡En ese programa, todo el mundo baila! ¡Viene Lucky Sar! ¡Acabando esa roda! ¡Viene Chucho Vela! ¡Joder! 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 ¡Pas Corrella de Jores! ¡Lamoses! ¡Pacholocos de Coyades! ¡Lori Ceci! ¡La vía más linda! ¡Alas de Zalbán! ¡De Zaragoza! ¡Venga los chicos latinos! ¡El famoso Carita! ¡Cuántas en! ¡Mi Pope B! ¡Esa noche! ¡El famoso Tlachigas! ¡Va la pata, sabola en la cantera! ¡En esa noche! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Egui y los raros! ¡Milalgo Tres y Oloca! ¡Pasar el Fare! ¡Interactivo se va allá! ¡Faile S.P.A! ¡Gracias Quiricos de los Dinos! ¡Estema Borros del Pésime! ¡Piñas Bello Goldenquire! ¡Eguen en el 1000! ¡Aporto las calas! ¡Y Puebla! ¡Dios me dame poder! ¡Para que me dejo para vencer! ¡Luki Parrandero! ¡Desde Guizante! ¡Vamos a tirar el gol! ¡Sale! ¡Vasa Bendichita Apocalipsis! ¡Evas un estral! ¡Evas un estral! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Pumbre para el Amorado! ¡Vemos Gordojo y el René! ¡Vosotros a por el Chimbose! ¡Casi Galleta! ¡Venga para las cumbias! ¡Vamos a ser pide! ¡Gados niños a barros! ¡La famosa Lequis! ¡La famosa Marilu! ¡Esta noche! ¡Dímelo con juega! ¡Pumbre a menos sobre ser! ¡Milaluki y alma! ¡Vemos la cara y derecha! ¡Vente el Sajón Lolita! ¡Berene Yaste! ¡Alamani y Richard! ¡Pichina Armando! ¡Penny y princesita JG! ¡Su amor Calero! ¡Su amor forever! ¡Sin amor! ¡Vamos a bailar! ¡Las chicas de Gracia Globastar! ¡Saori Martínez! ¡Aguja! ¡Todos ustedes de Lerde! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso Chloe! ¡Esta noche! ¡La chica Piedmaña! ¡Achica Sevilla! ¡Estuvo embarcando! ¡Vamos a bailar! ¡Visorina la consentida! ¡La chica Piedmaña! ¡Esta noche! ¡Ojitos bonitos! ¡La niña Marro! ¡Sacayento! ¡Las gata! ¡El famoso Yopi! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Mira que sabor Venga para mi compadre El famoso El famoso El famoso Todo el barrio del arte largo Esa noche Y el pequeño hombre Allí con guapa Y un corazón de pollo Paro Lijareo Pachito Piducos Gallegeros En Molucra Pocin Chivarrudo Pocin y Lavanda El Caníbal El Pocheto Crillet El famoso Vosotros es mi niño Somos la quecha Somos los bandones Vos la hermosa loca Esa noche Vos la hermosa loca De pies y sin mano Y aquí dos viemos horas El Pocheto Marihuana Pillo y el Chabero Pico Pellice Ruki Pino Tocha la banda Gracias mi tortas Ya comillas más que les da Pénico Vamos a verla Para la música vamos a empezar Adelante Adelante Mirad amigo Chuchoera